¡Suscríbete! 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 La mentira El olor a huevo que... Estaba viniendo Hay más huevo furia, ¿sabes? Sí, pero no estoy agarrando ahí Sí, para mí probablemente Decime si no está genial tener huevos hervidos Y ir comiendo huevos hervidos Re sano, boluda Es malvidera la cocina Ay, perdón Sí, boluda, no puedo liderar más el antebaño ahora ¿Te puedo decir algo con todo respeto? Sí Está bueno estar en la cocina, pero la cocina está podrida ¿Me entiendes? O sea... Por eso, muchos cosas también han herido Te dañaron, no sé, más que estar en la cocina Cuando yo me la gané, me dije Bueno, vas a jugar, no tengo que eliminar, porque la verdad es una burrina Yo me levanté pensando en eso, ¿entendés? Yo me levanté pensando que Tenía que empezar a cocinar ¿Me entiendes? Que se rió Sí, boludo A ver, está bueno tenerlo acá Porque sabe muchas cosas, pero... Está de muchas cosas Es como Flor, como tenerlo a Flor Toda una vez a vos le dije A Flor vino acá encima porque sabe de todo ¿Cómo lo dice? No la raja Pero en realidad... Se ha cumplido su ciclo Luego de ponerle las placas Con lo normal Es un pedicito Se iba y le preguntaba Dicía, ¿se va? Ahora, ¿se va? Yo le tengo que ir a la boca muy bien Hasta último minuto No se le sintió ni que se le hermía la sangre en él En serio Hasta que salí todo de placa y ahí se agarró Se le agarró el culo Pues no, listo, me voy Así me decías Ya está, se terminó ¿Listo? 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 Imaginate las cosas que salen y lo ponen de chiqui Y vienen acá adentro Ahora tenemos uno todavía Sabe todo El más inteligente son Bueno, bueno, sabe dónde ubicarse para no... Para no ser problema en cuestión ¿Entendés? Claro, obvio Nosotros los jueves mocantes Y si él algo piensa dos horas, ¿qué va a decir? Claro Tiene mucho problema con el tema de la cancelación Él piensa mucho las cosas porque tiene mucho miedo Y eso hace que no sea tan auténtico ¿Entendés? A la hora de hablar No, no es una cancelación Si no... Porque... Se mantiene muy al margen siempre Pero bueno, a veces lo trajo hasta acá, yo qué sé Obvio, pero vos tenés que ser como sos vos No podés estar ocultando o callando cosas todo el tiempo Por miedo a la cancelación Si vos sos como sos ¡Listo! A él lo que nos ayudó mucho Es que los jueves, los juegan, los detengan ahí, ¿entendés? Sí Y podés divertir Me cae de risa Aparte de eso, ponen el tanto como ponen, no sé Bauti y Nico Con los adultos No los ven como jugadores Los ven como una mamá o un papá Y los juegan igual que jugadores como mamá y su papá Claro Sí, o sea Sí, boludo ¿Qué me decís? Como un... Desde que... En la mesa del cine agarra y dice Porque a mí no me quieren, no me dan bola Y es mentira porque Nico y Bauti No... Son los que más... Martín Tipo, siempre lo dejaban nunca en silencio, ¿eh? No... Martín también, muy educado Es que no sé, no me importa qué edad tengas Puede ser, puede ser Yo me he dejado cagar un montón con las lagrimitas, como decías vos Bueno... Él, boludo... Iba y la contenía Lo mismo pasó con Coti Es la... Es la contúa, Coti, hace tiempo Y Coti después le dejó una placa contra él, etc Claro Tipo... Yo le quedo con pegatudas Siempre hay arcado, nada más, pero vaya Engañen Ahí están afuera Por haber arcado Bueno, podemos... ¿Cómo se llama? Deducción, hay mucha cosa No sabiendo, ya no voy a seguir Bueno, Emma, bich Dale, bich Un par de temitas más A mí me pasa, tengo... Siempre tengo como buena onda con... Con lo que son la gente, tipo los padres, amigos, etc ¿Entendés? No Subió Que siempre tuve como buena onda con... Claro, no ¡Eh! ¿Qué pasó? Eh, estoy diciendo algo Perdón Ahí Que como siempre tuve onda con la gente más grande, ¿entendés? Sí, yo también Y como que ponle... Estás sentado, me nace tipo... O... Cosas que... Yo qué sé... Y... Está... Está pida, ¿no? Ella es la más chica de hermanos Todos que son mucho más grandes Todos sabemos eso, ¿va? Porque... No come, ¿entendés? Creo que es un juego Yo también O sea... Creo que yo con Vir Nunca en la puta vida hablé de juego con ella, ¿eh? Y ella siempre se quejó de que nosotros nunca le dijimos para jugar Igual hace como una semana más que no hace el almuerzo, boludo Está como pensando... Ya sé, ya sé Pero igual me nacía como... ¿Qué onda, Vir Eh, te comiste una coquita... Tipo, tomaste una coquita, ¿entendés? Claro, las cosas... Te boludeces, ¿entendés? Para que yo qué sé... Está bien Y porque también tienen otra mirada a las cosas, yo qué sé... Sacando el juego, podés aprender cosas, ¿entendés? Ahora cuando hay un montón de cosas, ¿entendés? Entonces... Te vas a dar cuenta que con algunas personas se equivocó Y con otras no Posta Igual ponerle jugar contra nosotros no es equivocarse Es un camino que ella toma, ¿entendés? No, pero vos píjate Arrancó con una teoría de tratar de más fuerte Sí Después arrancó con una teoría de eso de estar en un grupo Ok O sea, ¿y después qué? Y después se te fue haciendo toda la... Sí, sí Y puesto Bueno, fue improvisado Te quedaste ahí, te paraste todos y te quedaste ahí, boluda Bueno ¿Vos dijiste un buen amulve? Sí Estábamos todos en la mesa que los había acabado a ti Bueno, a cada uno en estos momentos A todos Qué sé yo, capaz que... Yo capaz de empatizar, apoyar la carrera y darle la zarzuela por mi mujer Ya lo sé Yo lo hicimos, Juli Yo ya vi la que le hizo a Emma de antemano O sea, vi la jugada en la que Emma le da un poco de apoyo cuando ella se lo pide Y la mía es líder, no lo saca de placa Dije, no Me está arrecadando A ver, si puede cagar a Emma ¿Me puede llegar a cagar a mí? Pues soy mujer y orientarme a estar con ella Sí Porque a Florencia, en el juego de los globos, se dio todo, amigo Se dio todo 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 Ella la deja sola, pero ahora estaba escondida Y ustedes van a ir a la pinchan... Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, sí Sí, sí Nosotros compramos chicitos ¿Y cómo la te conrás? ¿Te acordás? ¿A cuál? ¿A la cabrera o a la otra? No, a la nuca Un saludo a cabrera ¿Qué? A la nueva ¿Qué pasó? Fue la primera que le sacó la ficha ¿A Flor? ¿Qué? ¿Que quería ser un bauti? No Mirá, Chano Eh, no, que querés jugar con los bros Ah, le dijo, no, nena, tomátela de acá Sí, no, de nuevo Se recalentó con la mina No, igual pará, Florencia no se llevaba ni con Rosina ni con Derue Ella, o sea, Flor de que llevó acá hablaba mal de Rosina, no sé por qué No le caía bien en punto ¿Con Denisse tu hubo un encontronazo? Yo lo sabía Ah, sí, Flor Claro Hubo una mini discusión ahí Sí Se tiraron un par de palos juntos ¿Tienes que ser brava? ¿Denú? Sí, obvio Sí, porque te las tiraba tranquila Sí, ella es tranquila, pero no la jodás No, no, no Te las tiraba tranquila y sofisticada No, por algo entró acá a primera, eh Obvio Si no le han entrado otras Por algo entró, obvio Por eso es una original Buscaron pibas muy lindas, boludo ¿Y bravas? Sí Son muñecas bravas Son todas Natalia Oreiro Mal A su manera Ya Miracán Estoy un mundo atrás Perdida la batalla Es otro día más Ahora me desparteo, boludo Con lo que...